Hoy día te voy a mostrar, amiguito, donde gastar nuestro núcleo mental, no que es esta cosa de acá. Antes que nada, estos núcleos de aquí lo encuentran en cofres o algunos enemigos te sueltan este núcleo, que es muy importante. Ahora, ¿dónde se usa? Ahora te voy a explicar. Vamos a hacer un viaje rápido. Bueno, lo recomendable ahorita es que todo aquel que ve este video mínimo tiene que estar en el episodio 2, ya llegando al jefe final. Si estás en el episodio 1 no te va a servir, si estás de 2 para arriba te va a servir. Ahorita que cargue esto. Estamos en Play 5 y mira como demora la carga. Ahí puedes hacer muchas cosas con ese núcleo. Ya tú decides qué es lo que haces, no voy a recomendar nada. Ya que todos tenemos distintas formas de jugar. Pero bueno, van a llegar a esta parte de acá, que es el templo del tigre agazapado del sótano. Y van a hablar con este gato de aquí. Ahora, ¿cómo diablos llevo acá la duxa? No sé. Bueno, más abajo, no voy a hacer viajar rápido, voy a bajar acá. Más abajo acá está el jefe. El jefe del capítulo 2 está acá. Yo ya lo maté, no está, ¿no? Pero acá te enfrentas al jefe. Al tío con la cabeza gigante, está acá. Vas para acá. Y ahí está el tigre. Ahora. Aquí hay un viaje rápido también para el jefe. Y le voy a decir el nombre. Estaba acá, ok. Aquí, como ven, está para matar al jefe, ¿no? Al segundo jefe. Este lugar se llama... Puertas del sello de viento. Ahí se llama este lugar, ok. Puertas del sello de viento. Ahí está, ahí se llama. Ahora vamos con el lobo. Ya les expliqué cómo llegar a ese lugar. A mucha gente se le pasa ese caminito, pero en este juego hay muchos caminos ocultos. Así que tengan mucho cuidado. Inclusive había un nivel del gulón. Había un camino oculto para llegar a él. Ya hay videos sobre eso. Pero bueno, llegan acá. Al templo del tigre agazapada en el sótano. Como hice ahí. Les mostré cómo llegar aquí. Y van a hablar con este individuo particular. Y acá puedes elaborar medicinas. Medicinas celestiales. Y aquí, como ves, tú puedes gastar todos los puntos que quieras. Puedes mejorar tu salud. La magia, el vigor, defensa, la tasa de recuperación de vigor, las resistencias. Tanto a frío, quemadura, veneno y descarga, ¿no? Por ejemplo, acá, pues, ahí ves el coste de... Bueno, está chiquito, pero así es el juego. Algunos te cobran uno, dos o tres. Yo, por lo general, yo mejoro la salud. Ahora, se han estado explorando todo el capítulo uno. A este individuo le encuentras, ¿no? Le encuentras por ahí y te va a dar la gracia y demás. Y si este individuo no te sale, se llama Canchu. Hay un tutorial en YouTube. Donde te indica cómo, este, encontrarlo. Está en el capítulo uno, si no me equivoco. Pero yo, este, cuando me puse a explorar todo, siempre exploró todo, pues... No me acuerdo en qué capítulo exactamente, pero estoy seguro que en el uno. Y bueno, con este güey, aparte de las medicinas, puedes... Medicinas celestiales, puedes hacer más cosas. Bueno, yo me tiré toda la medicina de loto. Vamos a... a usar esta de acá, ¿ve? La magia, la magia es importante. La magia, la magia es importante. Y ahí mejoramos la magia. Como les digo, ya ustedes deciden qué mejoran, ¿no? Ahí está, mejorado. ¿Qué ustedes van decidiendo ahí, no? Y acá, pues, pues... Crear frasquitos y etcétera, ¿no? Acá es lo que yo tengo, ¿no? Acá mejora la salud máxima. Mira, a su madre. Ah, voy a crear esto, bueno. Vigor máximo. Nah, ese no me gusta. Quiero algo de lo que es magia. Y acá tienes más, ¿no? Relaboración. Por si la friegas, güey. Pues también puedes cancelar acá, ¿no? Tienes la tienda donde puedes comprar. Pues ya compré son recetas y ya, güey. Es todo. Ahí está. Así es donde... Bueno. Aquí es donde gastas tus núcleos, ¿no? Ahí está.